muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí en mi canal estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de new york times yesterday para los demás vamos a continuar justamente por donde lo dejamos que si no me equivoco era con la conversación con john yesterday empresas white no veis empresas lo que pone ahí pero pone empresas white hoy qué casualidad que pongan los carteritos justo donde está la es que tela vale conseguimos escapar de aquella zona os acordáis señor white su cita de ver si está aquí john yesterday gracias pasó algo extraño y felicita a tu estilista bonito traje lo elegí yo señor white entonces felicita a recursos humanos por contratarte lo hizo usted personalmente señor ya veo dile que pase por favor ya pudimos ver como que gracias señor white y john mira que atardecer parece tener una especie de personalidad o estaba actuando con estas vistas es lo único que realmente vale la pena de todo el asunto ni siquiera recuerdo lo que he hecho en esta vida señor white henry llámame henry antes me llamaba así y aquí empezaba esta conversación esta conversación con john yesterday seguramente pues lo han hecho llamar henry y bueno en el capítulo anterior vimos como cuando conseguimos escapar de aquella zona no luego en la furgoneta empezó a cambiar la forma de henry así con esa cara seria y como que disfrutaba con lo que estaba pasando y de repente vemos como que se levantó el supuesto cadáver no de no me acuerdo el nombre bueno desde el líder de la secta estaba este boris y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo el nombre vale es que yo varios días sin jugar y bueno pero vimos cómo se levantó cuando supuestamente le habíamos dado un tiro no sé pero bueno vamos a investigar no sé vamos a ver qué pasa no se nos dejó un poco desconcertados así que vamos a meterle caña ver qué pasa con esto vamos a preguntarle se encuentra a tu madre un poco acatarrada parece buena persona se ha dedicado a contarme mi vida pero no consigo recordar nada de ella absolutamente nada y permíteme la ocasión para que me aproveche de ti que te ha contado antes nunca hablabas de ti mismo vale no entiendo nada como lo voy a saber si no lo sé ya que no sé qué responder si no lo sabemos no tenemos ni idea o esto o esto es para saltar a otro lado no no qué te ha contado tu madre sobre tu niñez de todo hijo único tímido pocos amigos obediente buen deportista ojalá pudiese acordarme qué sabes sobre tu juventud me volqué en los estudios se supone que soy listo tengo un máster en historia de las religiones por culpa de mi madre una autoridad mundial en la historia de las sectas satánicas lo malo es que no recuerdo nada de lo que aprendí durante todos esos años de universidad a excepción de lo que venía en los libros que me mandaste al hospital y de lo que me ha ido contando directas satánicas el visto en inglés me viso el primero ponía algo en inglés de sectas satánicas algo así viesen pareja mi madre dice que tuve una novia hace tiempo una tal susan susan ahora estoy soltero según parece vale y gustos que te ha dicho sobre tus gustos eso es extraño me dijo que nunca me han gustado las uvas pero el otro día las probé y estaban deliciosas e interesantes porque hasta qué punto nuestros gustos están condicionados por nuestros recuerdos por cierto a mí me encantan vaya aquí deberíamos devolver y hospital todo correcto en el hospital sí claro gracias por hacerte cargo de la factura no ha sido cosa mía sino de mi dinero a veces se harta de pudrirse en el banco y recuerdo y me john has conseguido recordar algo de tu pasado por ti mismo no bueno a veces me vienen como pequeños flasazos inconexos imágenes sonidos ha pasado ya tres veces viendo una película al mirarme la mano al ver a un pájaro azul curioso o no cuéntame más que raro es que recordaste viendo una película sucedía en parís de repente vi no sé una especie de anticuario una chica que te vino a la cabeza al mirarte la mano bueno realmente fue la cicatriz de mi mano apareció en mi mente la imagen de un tipo extraño una especie de sacerdote en una iglesia hablaba de matar a alguien a mí vale como como se va regresando el asunto qué ocurrió cuando miras extraño todo ese pájaro azul se posó en la ventana en el hospital de repente me vi a mí mismo con barba y pelo largo en una tormenta de nieve por dios jesucristo si ni siquiera te he ofrecido asiento lamento mucho todo lo ocurrido john mucho no puedo evitar pensar que es todo culpa mía al revés he venido a darte las gracias y a obtener respuestas supongo que quieres saber vamos a ver satanismo porque enviaste al hospital esos libros sobre sectas satánicas para ayudar a tu madre en tu reeducación y de cara a un negocio que tú y yo teníamos entre manos y que seguimos teniendo quiero saber quién soy no soy dios john si quieres resolver ese misterio entra en una iglesia y ponte a rezar yo sólo puedo resolverte dudas más humanas vale y la que me une a ti mucho john trabajabas para mí cuando intentaste suicidarte te metiste demasiado en la investigación perdiste el norte lori tiene el contrato por cierto pideselo al salir si quieres extraño todo muy extraño todo tío en qué consistía mi investigación te contraté para que recabases información sobre la orden de la carne una secta satánica del siglo 15 esperando que eso nos ayudase a atrapar a un asesino de hoy en día mi propia investigación se había quedado estancada qué habías descubierto antes de contratarme la orden de la carne fue fundada en 1463 por un antiguo sacerdote llamado ginés de orduña en qué consistía la orden de la carne sabemos poco adoraban al diablo y mezclaban alquimia y tortura buscando dios sabe que hasta que la inquisición empezó a perseguirlos lógico normal no ves ahí si la inquisición se que estaba haciendo bien su trabajo no matando la inquisición consiguió detener a la orden de la carne en 1498 cuando parecía que el cardenal cisneros sumo inquisidor les había arrinconado desaparecieron del mapa se esfumaron nadie sabe cómo ni adónde qué averigüeyo empezaste investigando en los archivos de la universidad de salamanca y encontraste algo curioso una misiva del capitán de la guardia miguel de somosierra al cardenal cisneros escrita el 31 de agosto de 1501 vale es que quiero saltar al siguiente pero quiero terminar con lo mismo que decía esa carta aseguraba que esa misma mañana su destacamento había viajado hasta el templo en el que sospechaban que la orden se reunía que habían entrado en él interrumpiendo un ritual demoníaco y matando a todos sus miembros sin compasión y que finalmente habían quemado la iglesia reduciéndola a escombros y cenizas de cadáveres satánicos la carta no decía nada más sí el capitán se congratulaba de la pista que les había llevado hasta el templo literalmente decía en buena hora vio vuecencia la relación entre la orden de la carne y la santísima catedral de notre dame de parís que nos llevó a desvelar la maldad en una iglesia aparentemente pía qué relación hay entre notre dame y la orden ese fue el siguiente y último paso de tu investigación parís que averigüe en parís lo ignoro estuviste 15 días desaparecido cuando al fin llamaste estabas muy alterado me dijiste que habías encontrado algo muy importante y que no podías decírmelo por teléfono así que viajé a parís por qué no te dije lo que había averiguado porque cuando llegué a tu hotel habías intentado suicidarte agonizabas habías ingerido mercurio además de había rajado la mano dibujando en tu piel el símbolo de la orden de la carne algo parecido a una y griega voy a saltar por háblame de ese asesino lleva años matando mendigos al principio sólo los quemaba pero luego evolucionó vale evolución que te llevó a relacionarlo con esa secta a partir de determinado momento grababa a cuchillo en el cuerpo de todas sus víctimas una especie de y griega el símbolo de la orden de la carne porque te interesa tanto atraparlo durante un tiempo trabajé como voluntario en una ong llamada los hijos de don quijote te suena se dedica a ayudar a los sin techo con los años dejé de trabajar para ellos porque hay algo que les puede ayudar más que yo ni dinero que sufraga todos y cada uno de sus gastos desde que murieron mis padres y me hice cargo de las empresas white no voy a permitir que nadie siga dañándoles john y tú vas a ayudarme o sea que lo estaba sobreactuando más bien no cuando empezamos con él como de tapadera lo tenía y eso como evolucionó el asesino de mendigos dejó de quemar a sus víctimas y pasó a torturarlas mediante rituales satánicos la prensa le llama el inquisidor sí pero es que lo que lo que descubrimos allí eran dos chalados por y si el otro que no me acuerdo el nombre eran dos chalados de la vida o sea con maní que iba a estar ahí con los maniquíes porque me contrataste a mí contrate a tu madre antes john pero llegó un momento en el que ella no lograba avanzar no sabía por dónde seguir dijo que si alguien podía ir más allá ese eras tú vale ya si esto era poquito es que lo que más tema tenía era esto como se sabe que fue un suicidio dejaste una nota perdóname henry pero para que lleguemos al fondo de este asunto debo morir primero en fin ahora ya lo sabes todo john habla color me quedaba una pregunta de los billetes que billetes no te lo he dicho partes para parís esta misma tarde te va bien verdad si henry necesito saber quién soy bien dicho john tu padre estaría orgulloso vale y tomamos el control de john yesterday alias amnesia man que no sabe qué ocurre y quién es seguro que la suite no le trae recuerdos messi yesterday no lo siento dommage en fin en llámame si necesita cualquier cosa la cena un taxi algo de diversión ya me entiende rubias morenas calvas negras blancas jóvenes ancianas pibones gordas enanas enteras cortadas solteras casadas naturales operadas limpias ya rebaja del 10 por ciento si puede mirar hecho gracias al verlo lo tendré en cuenta el cara amargado lleva yo no vale mientras te pones cómodo notas algo extraño en la habitación como que no sabes el que sólo es una sensación rara podemos ir a mirar este cuadro como alguien suplicando la mano de john rock rock levantas el cuadro por si hubiese algo detrás efectivamente en la pared que siniestro tío un esposo original de alpin grado para la película nos feratu el vampiro de 1922 todavía no está esa película y eso que es un clásico cada vez el cuadro por si hubiese algo detrás efectivamente en la pared valísia y algo que el hombre lobo un hombre lobo aullando a la luna que tenemos aquí así el aparato este nuevo globo se llama la quietud como es una de las bolas y que en pan en pan la maleta que tenemos aquí la maleta está llena de ropa que ha preparado tu ultra protectora madre y de los libros que henry envió para tu investigación esta tema se intriga por los recuerdos que te trae la habitación como para pensar en nada de lo que en tu mente valente de momento la maleta se queda ahí no podemos parar esto aquí dos personas un círculo al mirar el cuadro recuerdas algo vale está hecho como d el dragón no sé algo con alas bichos con alas el círculo no anda coño su secreto está a salvo conmigo messiah yesterday lo protegeré de cualquiera que no me diga esas dos palabras incluso de usted mismo dos palabras el cuadro se abre con una puerta y veis aquí sí que hay pero antes de abrir esto seguro que no tengo la contraseña se va a ser obvio que escondiste ahí dentro intenta forzarla metiendo las uñas en el borde pero como era de esperar no se abre exacto a ver qué es esto es un poco la cara oculta de un doré de un doré colocas el cuadro en su posición original a hostia que era el cuadro tronco vale vale que se abría así para la izquierda vale hostia no sé como he visto el palo aquí abajo te pensaba que era un foco te lo juro vale no me di cuenta tío vale aquí tenemos un blog una libreta y una pluma estilográfica cortesía del hotel vale pero hay algo escrito agradeces al hotel su gentileza vale bueno ya tenemos eso supuestamente no tenemos nada o sea que será para apuntar o si vaya para apuntar algo esto es un abre cartas un abre cartas coges el abre cartas tan poco afilado que es más bien un desgarra cartas eso siempre yo tuve uno tío y eso desgarraba las cartas en vez de abrirlas es mejor un cucho bien afilado vale al mirar de cerca estos cuadros esos cuadros te atrapó un aroma a mercurio recuerdas tú no intentas intentaste suicidarte vale te metieron en el mercurio forzosamente y te apuntaron con un arma y fue justamente aquí no busca atrás los tres cuadros y no encuentras nada vale vale de momento podemos ir aquí será la parte del aseo del servicio ah no el balcón mira que bonito paris paris la torre Eiffel el ayuntamiento de montreal estuvo a punto de comprarla para llevársela curioso curioso pero como se va a llevar la torre Eiffel la cosa es que se lleve a Eiffel el ingeniero y que la hagan allí o que se lleven los planos o yo que se leyenda urbana probablemente pero quien sabe ostia eso es como vamos a ver como te vas a llevar la torre Eiffel que mide casi 300 metros o algo por ahí no se lo que mide muchacho esto que es ah me puedo ir me van a decir que no pero a estas horas está cerrada la visitarás en otro momento no está mal saberlo esto que es el sagrado corazón ah no el palacio nacional de los inválidos vale lo primero que visites lo primero que visites en París no será eso sino Notre Dame cierto que no solo Notre Dame aquí el amigo Henry la piedra es rugosa palpas en mano en busca de algún mecanismo secreto pero nada no 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 vale bien es un jacuzzi un baño no te vendría bien amigo te podrías relajar un poquito un jacuzzi más bien una bañera de hidromasaje ya que jacuzzi es solo la marca más popular buen apunte yo no lo sabía ni puta idea vale bañera de hidromasaje bueno siempre se ha dicho bañera de hidromasaje pero jacuzzi es una marca yo me pensaba que era jacuzzi era pues lo mejor yo que se y bañera de hidromasaje era algo menor pues mira patada en la boca de momento prefieres no bañarte vale perfecto y esto el panel de encendido del jacuzzi el panel de encendido del jacuzzi bueno pero vamos a usarlo a ver funcionará si y ahora te quieres bañar el relajante sonido a las burbujas eso es cierto de momento prefieres no bañarte vale podemos hacer algo con esto no creo no a ver que tenemos por aquí hay algo también en la mesa champán vale vale no puedo mirar simplemente lo de aquí una tarjeta bienvenida champán y la edición facsimil del paraíso perdido ilustrado por Gustave Doguet bien el tal Doguet era el mismo cuadro de la caja fuerte creo recordar de golpe te recuerdas a ti mismo recordando una tarjeta igual la coges vale ya está ¿no? un poco de champán no, de momento no hay nada que celebrar vale tarjeta bienvenida Hotel Doguet ah, Doguet es el el hotel ajá nosotros te deseamos una estancia a plazo entero y confortable con nosotros ok we wish we wish we wish we wish you a pressure and comfortable stay with us comfortable se dice comfortable esa palabra hay mucha gente que dice confortable vale pero no es comfortable que hay mucha gente que la pronuncia mal vale vamos porque aquí no veo nada más no 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 vale volvemos veamos tenemos el abre cartas pero no creo yo que un abre cartas vayas a abrir una caja fuerte amigo pero bueno la punta del abre cartas poco afilada no entra por la cerradura vale eso era más que obvio pues nada tratemos de esto lo hemos mirado el contestador o algo no 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 buscas bajo el teléfono por si hubiese alguna pista algo extraño nada señora la madre o su mujer hola hijo la madre has llegado has cenado que tal el vuelo has recordado algo el viaje ha sido extrañamente incómodo el señor white había reservado para mí toda la zona de primera y he tenido dos azafatas pendientes de mí en todo momento no había manera de leer tranquilo no sabes de postre en el avión me han ofrecido uvas y las he probado mamá estaban deliciosas que extraño si de niño me las escupías a la cara pero me alegro de que por fin te gusten hijo siempre has comido poca fruta sí sí pero de todas maneras eso suele pasar porque por ejemplo no sé a mí de pequeño no me gustaban las como se dice es que aquí en mi pueblo se dice habichuelas pero ese judías alubias vale me gustaban las alubias y vamos es que me entraban a las cercadas y ahora me las como con chorizo más buenas que todo enfabada no a la afabada asturiana y están riquísima no sé son cosas que con el paso del tiempo parece que cuando te vas haciendo mayor hace que luego te gustan tío no sé es un poco extraño recuerdo es muy extraño mamá de que te serviría preocupado he dejado de recordar cosas nuevas desde que conocí al señor white es todo muy extraño la verdad en mi anterior visita guardé algo con una contraseña que no consigo recordar alguna idea no sé hijo frank por tu padre el aim por mí susan por aquella novia tuya o quizá algo relacionado con satanismo no sé que supongo que si se sabe la contraseña luego no me la recordarán no mamá creo que no intenté suicidarme que dices hijo no puedes contarle a tu madre que intentaron matarte el joder será mejor eso que decirle a tu madre que has intentado suicidarte puede que fuese casualidad imagina que se me rompiese un termómetro y que cayese mercurio en un vaso que luego bebiese sin darme cuenta y yo no no es necesario que me tranquilices sé que esta vez no va a pasar nada confío en ti eres un chico listo y fuerte esto me da la impresión de que no es su madre que es una mujer que la han contratado el tan jerry que es un espabilado y le tienen lavado el cerebro o algo así no sé para que hagan el trabajo sucio una cosa en mi opinión no sé yo no me lo he pasado el juego no tengo ni puta idea de que va o sea que vale pues ya está no nos ha dado una pista una posible pista te tranquiliza saber que tu madre está a una llamada a distancia es lo único que te liga a tu pasado vale john como te encuentras bien señor white henry para ti soy solo henry si henry perdona vale hotel el hotel es una pijada henry gracias una pijada no cambiarás nunca a john fue exactamente lo mismo que me dijiste la otra vez el recepcionista es un poco raro no no lo recuerdo haré que lo despidan vale no 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 lo hagas no pasa nada es el que tenemos derecho a vivir madre mía en nueva york mencionaste a mi padre tiene pinta sicario henry disculpa a john que me traes cooper una cincuentona dormida borracha entera casi llévala a la sala del generador la quiero despierta y serena avísame perdona a john por donde íbamos si la demencia es algo durísimo pero no hablemos de eso vale este tipo es muy extraño y ahora mete aquí en medio lo de una cincuentona borracha a la sala del generador estarán haciendo experimentos con gente que raro es todo esto estoy recordando cosas henry enhorabuena sabía que esto te iba a ayudar lo sabía vale falso suicidio no me suicidé henry alguien me obligó a tragar mercurio que dices voy a enviarte escolta llamaré a lori seguro que tengo a alguien en parís tú no te muevas del hotel alguien irá a por ti vale escondite la última vez que estuve en el hotel escondí algo interesante que puede ser en fin llámame si lo encuentras recuerda que cualquier información que consigas por pequeña que sea puede ayudarnos a salvar vidas este tipo es un poco rarito ya está todo ¿no? sí y me queda la recepción ¿puedo volver a llamar a mamá otra vez? ¿por qué? padre ¿qué le sucedió realmente a mi padre? ¿estaba loco? hijo hubiese preferido que no lo supieses te dije que tu padre murió en la tragedia de Cadway Station pero no fue así vale Cadway Station es cierto que tu padre estaba en Cadway cuando la estación se derrumbó pero sobrevivió y se quedó a vivir entre sus ruinas le rogué en mano que volviese a casa a decía que solo en la estación estaba seguro ¿cómo ha dicho que se llamaba? ¿lo puedo repetir? es cierto que tu padre estaba en Cadway cuando la estación se derrumbó se quedó a vivir entre sus ruinas ¿no será el que matamos? bueno que supuestamente matamos porque luego resucitó de entre los muertos como te conté tu padre era el mayor especialista mundial en sectas satánicas el mejor fue mi director de tesis así fue como nos conocimos está todo relacionado en los estudios de sectas y cosas así toda la gente que nos rodea ¿no? aquí en el juego tras el derrumbamiento tu padre se trastornó decía que le perseguía una secta satánica los innombrables innombra... inn... hostias innombrables... extraños... la última vez que fui a verle lo intenté todo pero no quiso me llamó hereje y desapareció sin dejar rastro hereje fue lo que nos llamaba ¿os acordáis? a Henry Frank... Frank... un gran erudito ¿era Frank? es que no me acuerdo es que no me acuerdo te queso mucho John pero no cometas sus mismos errores pues creo que sí que era Frank ¿no? no estoy seguro pero ¿era Frank? el de... el que supuestamente derribamos o le metemos un balazo extraño esto tío, es todo muy muy extraño vale, recepción ¿el hotel se llama así por Gustave Doré, el artista? me no, se llama así por... en fin, otro Doré que también es artista, a su manera la gracia está en que es tataranieto del Doré original vale, estancia anterior ¿qué sabes sobre mi intento de suicidio? nada... bueno, que le encontró el señor White y que le llevó al hospital en una especie de ambulancia privada consiguió que nadie se enterase aquí no nos interesan los escándalos ¿visitas? ¿recibí algún tipo de visitas? ni una sola, Messier Yesterday lamento decirle que se comportó usted de manera muy sosa pese a que baje el precio de mis mejores chicas hasta un 20% ¿ha cambiado de opinión? no, gracias ¿25%? ¿30? qué pesado eh, estás más salido que un perro ¿quién ha estado en la habitación desde mi anterior estancia? tan solo el señor White, la mujer de la limpieza Matié de mantenimiento y yo pero ni un solo huésped mujer de la limpieza alguien tiene que limpiar la habitación aunque no haya huéspedes señor por cierto, si está interesado en ella quédese en la habitación mañana a la hora que ella limpia es nueva y tiene ilusión show del plumero gratis en la primera visita yo fui solo a dejar un pequeño kit de bienvenida en la terraza hace un rato, Messier la mujer de la limpieza vio que el extractor de vapor del lavabo no funcionaba así que mandé a Matié para que lo arreglase extractor de vapor el señor White llegó al hotel porque usted le había llamado subió a la habitación y fue cuando le encontró a usted medio muerto entonces le dijimos algo lo llamamos antes de morir que sabemos que estamos muriendo o algo ok vale, le hemos preguntado todo vale, contraseña sé que tienes un sobre para mí por supuesto, Messier Yesterday pero siguiendo sus instrucciones deberá usted decirme dos palabras pero si soy yo por ahí no va bien te decís a ti mismo que seguir dando la contraseña de Tuntún sería una estupidez aunque no te conoces demasiado apostarías a que escondiste la contraseña en algún lugar de la suite mmmm mmmm mmmmm veo que no se acuerda hombre, probando la saga ¿no? secta de la carne eso no son dos palabras ¿no? el en paraíso venga, secta Siento decirle que la contraseña Domás Siento decirle Frank está marcado Domás Vale, vamos a buscar un poco más Necesitamos saber esas dos contraseñas Vamos a mirar en la maleta No Vale Perpetuum mobile El movimiento perpetuo Exacto ¿Pudiese ser esto una? El ruido te pone nervio Y lo paras Pues se va a quedar paraído Sí señor Vale, esto será el balcón Metáfora de la amistad Esto es Nosferatu Vale Vale Vale, aquí recordamos algo Pero no hemos hablado del cuadro ¿No? Alguien intentó matarme Y que parece un suicidio Ah, vale Vale No podemos hacer nada ¿Puedo intentar moverlo? No Vale Vamos a salir fuera otra vez Vale 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 voy a hacer una estupidez, pero no lo veo sentido. De momento no es para qué deberías lanzar el abregado hasta el jacuzzi, vale, pero ya lo sé, pero no viene el sobre, eso que te ahorras. Apuntar una gran herramienta para alguien con amnesia. Ah, apuntar, claro, claro. El problema es que todavía no has recordado nada que me hayas que hacer apuntado. Entiendo. Vale, vale, vale. Claro, entonces si hago esto, me hice lo mismo, ¿no? Exacto. Vale, no tenemos suficientes objetos como para hacer algo. Bueno, yo creo que deberíamos de llamar otra vez aquí, un momento. A la recepción otra vez, contraseña. Vale, pero porque está todo marcado, tío, se queda marcado. Son las que hemos usado, más bien. No, esa no es ninguna de las dos palabras. Bueno. Siento decirle que la con... Doge. Dommage. Por ahí no va bien. Mercurio. No, esa no es ninguna de las dos palabras. No me quedan palabras. Pues no tengo más palabras. Qué raro, tío. Vale, pero podemos salir por aquí. Claro, eso es el cuarto de baño. He pensado que se iba a salir, o yo qué sé. Vale, 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 vale. Voy a quitar esto. Sí. Ok. Aceite de romero. Según reza uno de tus libros sobre el satanismo, el romero era utilizado en diversas pociones para conseguir la vida eterna. Uh. Su prescripción o no lo coges. Vale, ¿esto qué es? Crema reparadora de manos. Toma ya. ¿Repararás esa crema en la cicatriz de tu mano? No. Pero en fin. Una botella de perfume caro, sin duda. No es la primera vez que hueles ese perfume. Interesante. Henry. Huele a Henry. No sabes por qué. Te desagrada. ¿Dónde te lo quedas? Ah, te repele un poco y lo dejas. Vale. Voy. ¿Por qué pone salir? Ah, porque sale de ahí. Vale. Una toalla limpia. Coge la toalla como cualquier vulgar ladrón de hotel. Ha hecho. Vale. Eso es jabón. Jabón natural. Te va a tener que coger las pastillas o no, cogerlas y acabas tirando por el camino del medio. O sea, te llevas una, ¿no? Ha hecho eso, ¿no? Vale. Agüita. El grifo de agua fría. Abrimos el agua. El agua parisina sale realmente fría. Vale. Esta es la caliente, ¿no? Sí. El vapor que sale del grifo es absorbido inmediatamente por el extractor. Ah. ¿Y si aquí hay algo dibujado en el espejo? ¿Eh? Eso es típico. Vale. ¿Y cómo taponamos el extractor? ¿Qué es esto? La toalla. Sería una buena manera de bloquear el ventilador del extractor si no estuviese la tapa de por medio. Vale, vale, me lo entiendo. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo hemos pillado. ¡Eh, eh, eh! Pruebas a desatornear la tapa, pero el abricarte está tan poco afilado que no entra en la cruz de los tornillos. ¡Hostias! Vale. ¿Esto, como he dicho, qué es? El aceite de romero. ¿Y cómo voy a afilar yo? ¿Nos podrá servir el jacuzzi para algo? No. Crima de manos. No es un poco bueno. Vale. La brincarta no se puede combinar con nada. Un boli no tiene sentido, si la historiografía se ve débil como para desatoriar la tapa. Vale, tenemos que abrir esa tapa. Vale. Nos falta algo, eh. Es que me dice la contraseña, ¿no? Eh, a ver. ¿Y si tenemos nosotros algo en la maleta ahora? Joder, tío. Busco un destornillador, amigo. Tengo que abrir esto, ¿cómo era? Vale, ¿será la contraseña o algo? Es que no, la contraseña, para que hay una contraseña para esto. Es que no se me ocurre ahora mismo de qué nos puede servir. Vamos a echar jabón aquí. Jabón, agua, jacuzzi. Un baño de espuma en otro momento. Vale, bueno. Lo único que se me ocurrió, tío. Acete romero, tal vez. No, no. Deja esto puesto porque me está dando un quebradero de cabeza ahí estar bajando y subiendo. Vale, eh. Necesito algo, tío. ¿El qué? Una pequeña pista, por favor. Busca la piedra rugosa para afilar algo que no tiene demasiado filo. Vale, si yo había pensado en afilar, lo que tenemos que afilar ya sabemos lo que es. La piedra rugosa. Pues había pensado en el caballo. Puede ser. En esto. Había pensado en esto. Que había dicho que era rugosa, ¿puede ser? Creo que lo había dicho. La piedra es rugosa, claro. Pero no me dejaba hacer nada con él. Vale, vale, sí. Es que, tío, ves esto y dices, la piedra es rugosa. Bueno, pues, pero... Cuando algo te pone para observarlo es porque posiblemente se pueda utilizar. Eso siempre. En los juegos estos así. Claro. Bueno, la piedra es tan rugosa que la brecarce se afila con verdadera rapidez. ¿Eh? Pero no nos deja ni una marca. Vamos. Es que también hay veces que los puzzles lo rebuscan de una manera, tío. Demasiado extraña, ¿no? Sacarle punta con una estatua de un caballo. Menos mal que... Con la pista, menos mal que me acordé de eso. De la frase de piedra rugosa, tío. Vale. Vale. Inserta la punta de la de cartas en el centro de la cruz de los tornillos y... ¡Chachán! Vale. Pero eso está funcionando. ¿Pasará algo? Seguro que me dice que no. Ah, sí. Colocad la toalla con cuidado de manera que bloquee el movimiento del ventilador. Y vuelves a atornillar la tapa. ¡Anda, mira qué manitas! Vale. Ahora abrimos el agua caliente, ¿no? A ver si nos han dejado un mensaje. El mismo. Vale. Alquimia. 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 Ahora lo recuerdas. Un momento que esto... Tengo el móvil que no está en silencio. Eh... Bien. Perfecto. Fuiste tú mismo quien escribió esa palabra ahí mezclando crema... Ah... Con aceite para que ni se viese ni se limpiese fácilmente. Crema con aceite, claro. Qué bueno. Vale. Pero nos falta una. ¿No? Ah, mirad. Se va llenando el simbolito de las pistas, tío. No me da cuenta. Está por aquí. Ahora está por aquí por la mitad. Y supongo que con la fría no pase nada, ¿no? Vale. Vamos a llamar a este hombre. Vale. Contraseña. Tenemos alquimia. Bien. Esa es una de las dos palabras. ¿Y la otra? Vale. No. Esa no es ninguna de las dos. Vale. Pues no me da más. Pues nos falta una. Pero el cabrón no me la quiere decir. La tendremos que averiguar. Alquimia. Luego. Bien. Es... Vale. Siento decirle que la contraseña no incluye esa palabra. Veo que no se... No. Veo que no se... No. Veo que no se... Exacto. Aunque ahora... A lo mejor esto nos... Nos vale, ¿no? Puede ser. Pese a que has afilado el labrecartas. Deberías haber tallado exactamente la forma de la llave original. Para que la caja fuerte se abriese. Claro. Claro. Vale, vale. Es que no le he prestado atención a esto. Claro. Al abrir la... El cuadro. Claro. Ha dicho. Uno de los cuadros esconde algo más. Y se refiere ahora a este cuadro que está dada la vuelta. Ahora, si uso esto... Tiene un doble fondo. Bueno, tiene un fondo. Tiene algo. Es que, tío, macho. Es que si es un toro nos topa. Claro. Yo estaba enfocado en los otros cuadros. Pero yo... Es que incluso pusimos el cuadro al derecho para intentar hacer algo con el cuadro. Pero no. Era por esta parte, claro. Por eso te dejaba observar lo cierto. Es que yo me creía que era lo mismo que la caja fuerte. Entonces ya me enfoqué ahí y no... No veía. No veía tres en un burro. Me dicen. Rajas la tela posterior del cuadro y dentro encuentras algo que sin duda tú mismo escondiste. Mmm. ¿La llave? ¿Qué? Ah, una nota. Pero con la torre Eiffel tachada, ¿no? ¿O sí? Tarjeta recortada. Vale. ¿Por qué alguien quiere recortar la torre Eiffel? ¿Y ese rectángulo que falta? ¿Sí? Mmm... Ya estamos igual. Apuntar una gran herramienta para alguien con amnesia. El problema es que todavía no se ha recordado nada que merece hacer apuntado. Vale, es que no entiendo muy bien esto. Está remarcada como De la H, parece una C ahora Y luego la T Y luego la parte de la D No entiendo muy bien esto A ver Porque alguien quería recortar la Torre Eiffel ¿Y ese rectángulo que falta? ¿Qué rectángulo falta? No sé a qué rectángulo se refiere Ah, sí, me creía que era algo que había subrayado Pero falta un rectángulo, ¿cierto? Pues entonces a lo mejor eso Pero en esa parte En la original no hay nada Qué raro Vale, la tarjeta no viene sobre eso ¿Qué te ahorras? Hostias, cuando uno cree que Que haya terminado No termina, ¿no? No, no, no quiero hacer eso Claro, es que nosotros cuando hacíamos esto Pues por eso estaba yo ahí Claro, si tú le dabas Lo único que haces es abrir y cerrar Claro, no me imaginé que esto Se podía interactuar como cuando estaba así Abierto Vale Por eso estaba haciendo caso a mí A ese cuadro Y vosotros estaréis diciendo ¿Qué es el otro? ¿Qué es ese cuadro, capullo? Vale, sí, lo sé Vale, tío ¿Qué tiene que ver esto? ¿Con qué modo usar yo esto? Que lleva un cuadradito recortado Y la torre Eiffel recortada Me va a decir una ubicación La ponemos así Y donde está el cuadrito Y si Revolución Bonita palabra Hostia, no sé Un carajo Ponemos Revolución Pero Será un guiño, ¿no? A las otras aventuras gráficas Que no son la misma compañía Pero bueno A lo mejor se inspiraron, ¿no? En Revolución Los creados de Broken Sword Que es Revolución, ¿no? Los creados de Broken Sword Vale Revolución Pues ya está, Revolución Ya tenemos la Pi Palabra, tío Que nos falta Joder Nos ha costado, ¿eh? Dame el sobre, Albert Vale Revolución Alquimia Estamos recuperando la Cuando las tienes Se lo dice automático y ya está Se lo subo ya mismo Aquí tiene, Monsieur Yesterday Gracias, Albert Son fotos Que te largues ¿Eh? Fotos, ya sabe Comprometedoras Sucias Perras Puercas Las divas Rastreras Si no tiene comprador Puede encontrárselo 10% De descuento Buenas noches, Albert Oh, ya veo Seguro que el bulto Es un juguetito Le dejo a solas Pervertido Vale Ya tenemos El sobre Con la Y Esta de la secta ¿No? Ahora es el sobre Y encuentran Los dos regalos Que te dejaste a ti mismo La siempre viva 1852 Evergreen Evergreen Terras Como los Simpsons De Evergreen La siempre viva Y gafas de buceo ¿Habrá que mirar algo En el jacuzzi? Pues no sé, gente No tengo ni idea Vamos a averiguarlo ¿Qué quiere decir Esa nota? Es que no me dice Nada más Dime algo Coño Vale Ah, para afuera Te ponen las gafas Y ves por debajo De las burbujas Me he marcado Con pintura fluorescente Un cuadrado De 8x8 Teselas Sin duda Obra tuya Vale 8x8 Es un tablero de ajedrez ¿Y qué más? No tiene sentido Pero bueno Vamos Eh Si usamos Ahora el jabón No 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 Vale Un cuadrado Y es que pinta Un cuadrado Pintado Aquí en Apagalo Pero para qué Lo quieres Han enchufado No 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 se me ocurre nada Gente En serio Otra pista voy a pedir Porque No Espérate No te atasques No te atasques No te ahogues En un vaso de agua Como diría aquel Vale Vamos a llamar La siempre viva Te dicen algo las palabras La siempre viva 1852 Claro Es el nombre de una partida mítica Andersen mueve el Algo relacionado con ajedrez E7 y derrota Dufresne Tras 24 movimientos E7 24 movimientos E7 24 movimientos Caballo Bueno caballo Vale Muy bien ¿Por qué? Pero te suena de algo Ya está ¿Y qué más? Sobre ¿Te conté en algún momento Para qué quería lo que había en el sobre? No es necesario No es necesario Messier Jesterday Pero cuando acabe con él Se lo recompro 20% extra Si está limpio Está este hombre Muy pervertido ¿Eh? Y con... No Bien Vale pues Habrá que escarbar en la loseta exacta No En E7 Praticamente Ya está E7 Marcado con pintura floreciente Un cuadrado de 8x8 Tesera sin duda Vale Pero es que el tablero de ajedrez era Vale Pero no me la... No me marca a mí ahora Vale Será Unos extremos Como decimos 6-7 E A B C D Por aquí Sí, sería esta por en medio La derecha ¿No? Localiza la tesela Que correspondería A la casilla de 7 Ah pues no Está más arriba Ah porque es al revés Vale Las letras están aquí Vale Lo calculé De la otra manera Nunca me acuerdo Donde van las letras Y donde van los números Exacto Vale, sí Localiza la tesela Que correspondería A la casilla E7 En un tablero de ajedrez La quitas con la brecarta Y encuentras un pequeño Paquete de plástico Joder Que rebuscado esto Tío Ah la llave Tío Desde que le das el plástico Y encuentras una llave Vale Ya tenemos la llave Hostia Es lo que ha costado esto Tío ¿Veis? Pero al final Sin guía No te agobies Hace esto Hazle lo otro Hay que ir Siempre repitiendo También cosas Aunque hayas hecho Una cosa Vuelves a repetirla Porque a lo mejor Por el teléfono Teníamos ahí Que podíamos llamar otra vez Hay que hacerlo así Si no Aparte Estos juegos Siempre son de Ensayo y error Ensayo y error Hasta que aciertas No tiene más Si te ves bloqueado Claro Le tu petit Decides que mañana Lo visitarás Y en ese momento Oh ¿Quién es? No es la primera vez Que recuerdes En la imagen De esa chica Sea quien sea Cambiamos de localización La solución Mañana Interesante Si te dejan Que grande Tío Bueno gente Vamos a dejar El capítulo de hoy Aquí Ya que acabamos De cambiar De localización ¿No? Sin duda Es la chica Cuya imagen Se te ha aparecido Varias veces Pero no consigues Recordar nada De ella Es guapa Cierto Cierto Bueno Vamos a dejarlo aquí Si puedo Vale Quiero dejarlo Vale Si pero seguro Pues también te lo podré dejar Vale Lo voy a tener que dejar Justamente como dejamos En el anterior capítulo Ahí en la conversación Entre Henry y John Un capítulo No sé si lo editaré Un poquito Para Porque me tiraba Bastante tiempo Buscando y tal Ya veré a ver lo que hago Y si no Pues lo meto todo Y ya Toma por saco Ya veremos A ver como lo hago Bastante interesante ¿No? Recordando ¿No? Que cojones Nos pasó ahí Si fue un suicidio O no O nos intentaron matar Según Hemos averiguado Pues parece ser Que nos intentaron matar Y nada Al final Encontramos esa llave Que contenía Esa Ese sobre Donde estaba La dirección De este sitio Y nada más Es que no sabemos Nada más No hemos averiguado Mucho la verdad Simplemente lo de las sectas Que todo sigue igual La verdad Sospechamos mucho De Henry Nuestra madre También no parece Ser que sea Nuestra madre No sé Por lo menos Me da esa impresión Yo creo que es alguien Que le han pagado Para que se haga Pasar con nuestra madre No sé No sé Sacar vosotros Vuestras hipótesis Y me vais contando Pues nada Me voy a despedir Ya gente Like y favoritos Si os gustó Decirle si no os gustó Podéis cruzar el canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Luego que os apetez Que hagan un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao